Estoy totalmente convencido que lo que está a punto de escuchar puede cambiar su vida. Estas ideas, pensamientos y estrategias han sido el factor común entre muchos hombres y mujeres que habiendo partido desde distintos puntos y circunstancias económicas, profesionales y personales han logrado alcanzar el éxito financiero. Los principios que descubrirá aquí son simples, muy efectivos y relativamente fáciles de aplicar. Cada uno de ellos está basado en investigaciones exhaustivas y diversas entrevistas con miles de personas que por su propio esfuerzo lograron convertirse en millonarios. Estos principios han sido puestos a prueba y una y otra vez se ha encontrado que funcionan en todos los casos en que son aplicados correctamente. Y seguramente funcionarán para usted una vez que los ponga en acción. Estamos viviendo el mejor momento en toda la historia de la humanidad. Más personas han logrado amasar enormes fortunas en los últimos años de lo que jamás se creyó posible. Empezando de cero, hay más de 5 millones de millonarios en Estados Unidos, la mayoría de los cuales han hecho su propia fortuna, y el número crece entre un 15 y 20% al año. También tenemos personas que tienen 10 millones de dólares, 100 millones de dólares y más de 200 personas con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Y lo más fascinante de todo es que todos ellos han cosechado su propia fortuna. Nunca antes en la historia de la humanidad se había apreciado tanto enriquecimiento a nivel global. Pero este fenómeno no está limitado a los Estados Unidos. Enormes fortunas se han creado en la última década en los países asiáticos, en los países del antiguo bloque comunista y algunas economías latinoamericanas. La buena noticia es que contrario a lo que muchos creen, la mayoría de estas personas partieron de cero. Probablemente el 99% de todas las personas que son exitosas financieramente empezaron sin dinero. Muchos de ellos partieron de la bancarrota. Es más, se ha visto que el millonario que ha amasado su propia fortuna ha estado en bancarrota o cerca de la bancarrota un promedio de 3 a 4 veces. La mayoría de ellos han fracasado una y otra vez antes de encontrar la oportunidad adecuada para lograr el éxito financiero. Y las mismas ideas y principios que les permitieron a estas personas llegar a convertirse en millonarios, le permitirán a usted obtener el mismo resultado si las aplica con disciplina y perseverancia. ¿Por qué puedo asegurarle esto con tal firmeza? La ley de hierro del destino humano, que es la ley de causa y efecto. Una ley simple pero muy poderosa, dice que hay un efecto específico para cada causa. Que para cada acción hay una reacción. Esta ley dice que el éxito no es un accidente. Así que el éxito financiero no es más que el resultado de llevar a cabo ciertas acciones específicas una y otra vez hasta obtener el efecto deseado. La naturaleza es neutral. Esto significa que la naturaleza y el mercado no discriminan a nadie. A ellas no le interesa quién es o qué es usted. Si usted hace lo que hacen otras personas exitosas, obtendrá los mismos resultados que logran otras personas exitosas. Y si no lo hace, no los obtendrá. Es así de sencillo. No es la suerte, ni la coincidencia, ni nada de eso. Cuando usted aprende y aplique en su vida los secretos del éxito de los millonarios que han logrado construir su propia fortuna, experimentará resultados y premios más allá de lo que haya logrado en su vida financiera hasta ahora. Y aquí hay un punto muy importante. Y ese punto es que nadie es mejor que usted. Y nadie es más inteligente que usted. Déjeme repetir eso. Nadie es mejor que usted y nadie es más inteligente que usted. Quiero que guarde estas dos ideas en su mente. Una de las maneras más comunes en que la mayoría de las personas suelen limitar su verdadero potencial y terminan haciendo menos de lo que pueden hacer y no logran ser exitosos en términos financieros es porque creen y están convencidos que hay gente a quienes les va mejor porque son mejores que ellos. Y esto simplemente no es así. El hecho es que la mayoría de los millonarios que han logrado su propia fortuna son personas promedio con una educación promedio, que trabajan en trabajos promedios, viven en vecindarios promedio y manejan automóviles promedio. Pero se han dado cuenta lo que hacen otras personas exitosas y han hecho lo mismo una y otra vez hasta obtener los mismos resultados. No es un milagro y no es un accidente. Y cuando usted piense lo mismo y haga las mismas cosas que hacen los millonarios, empezará a obtener los mismos resultados y beneficios que ellos han logrado obtener. Según estos millonarios que han logrado construir su propia fortuna partiendo de cero, existen 21 secretos para lograr el éxito. Cada uno de estos son indispensables para volverse independiente a niveles financieros. La ausencia de cualquiera de estos factores puede socavar e incluso destruir sus opciones de tener salud, felicidad y gran prosperidad. La buena noticia es que usted puede aprender cada uno de estos principios por medio de la práctica y la repetición constante, una y otra vez, hasta que dichos principios se vuelvan tan naturales para usted como respirar. Tal como ha aprendido a montar en bicicleta o a conducir, usted también puede aprender los secretos del éxito de aquellas personas que han acumulado sus millones y han creado sus propias fortunas y aplicarlos en su propia vida. No hay límites para lo que usted pueda lograr, excepto los límites que usted se imponga. Ahora, comencemos este excitante viaje. El primer secreto sobre cómo los millonarios han creado su propia fortuna es simple. Sueñe grandes sueños. Permítase a usted mismo soñar. Permítase imaginar y fantasear sobre el estilo de vida que le gustaría vivir y la cantidad de dinero que le gustaría ganar y tener en su cuenta bancaria. Walt Disney tenía una filosofía sencilla a este respecto. Él decía, Para triunfar es necesario pensar en grande, soñar grandes sueños, creer en ellos y convertirlos en una magnífica obsesión. Trabajar con empeño, atreverse y perseverar hasta lograrlo. Todos los hombres y mujeres importantes comienzan con un sueño de algo maravilloso y diferente de lo que tienen hoy en día. Ellos saben que para que un sueño se vuelva realidad, es importante tener el sueño antes. Imagínese que no está limitado en cuanto a lo que puede ser, tener o hacer en su vida. Solo por un momento, imagínese que tiene todo el tiempo, todo el dinero, toda la educación, toda la experiencia, todos los amigos, todos los contactos, todos los recursos y todo lo que necesita para lograr lo que quiere en la vida. Si su potencial fuese completamente ilimitado, ¿qué tipo de vida le gustaría crear para usted y para su familia? Practique el pensamiento, volver del futuro. Esta es una técnica poderosa practicada por muchos hombres y mujeres de éxito, que tiene un efecto poderoso en su mente y su comportamiento. Proyéctese a usted mismo a un momento dentro de cinco años. Imagínese que han pasado cinco años y que su vida es perfecta en todos los aspectos. ¿Qué tal se ve? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está trabajando? ¿Cuánto dinero está ganando? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? ¿Qué tipo de vida tiene? Cree su visión de lo que desea, que sea su futuro a largo plazo. Mientras más clara sea su visión de salud, felicidad y prosperidad, más rápido llegará a ella y más rápido llegará ella a usted. Cuando crea una imagen mental clara de hacia dónde se dirige en la vida, se vuelve más positivo, motivado y decidido para que se vuelva una realidad. Usted impulsa a su creatividad natural y se ingenia una serie de ideas para que su visión se vuelva realidad. Usted siempre tiende a moverse en la dirección de sus sueños, imágenes y visiones dominantes. El simple hecho de permitirse a usted mismo soñar grandes sueños, mejora su autoestima y lo ayuda a quererse y respetarse cada vez más. Mejora la imagen que usted tiene de sí mismo y mejora su nivel de confianza en sí mismo. Hay algo sobre los sueños y visiones que es emocionante y que lo estimula a ser mejor. Inclusive en aquellas cosas en las que hasta ahora no le ha ido bien. Acá hay una gran pregunta que se debe hacer y responder una y otra vez. ¿Qué se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Si le garantizaran el éxito absoluto en cualquier cosa en la vida, grande o pequeña, a corto o largo plazo, ¿qué sería? ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Sea lo que sea, escríbalo y empieza a imaginar que ya ha logrado este gran objetivo. Después, mire dónde está hoy en día. ¿Qué hubiera hecho para llegar a donde quiere llegar? ¿Qué pasos hubiera tomado? ¿Qué hubiera cambiado de su vida? ¿En qué se hubiera metido o de qué se hubiera salido? ¿Con quién hubiera estado? ¿Con quién no hubiera estado? Si su vida fuera perfecta en todos los aspectos, ¿cómo sería? Lo que quiera que sea diferente, empiece a cambiarlo ahora. Sí, los triunfadores son en verdad visionarios que se atreven a soñar grandes sueños. Ellos saben que si la mente es capaz de concebirlo, entonces es posible realizarlo. Su éxito muchas veces ha radicado en tomar aquellas ideas que otros descartaron por considerarlas imposibles y trabajar en ellas hasta hacerlas realidad. Henry Ford es un gran ejemplo de una persona que se atreve a pensar en grande. Él encargó a su grupo de ingenieros el diseño de un nuevo motor en V para su nuevo modelo de automóvil. Este nuevo diseño sugerido por Ford no existía en el mercado, así que una y otra vez sus ingenieros le insistían que era imposible construir dicho motor y trataron de hacerlo desistir de su absurda idea. No obstante, una y otra vez Henry Ford los envió de vuelta a sus mesas de trabajo, diciéndoles, «Señores, ustedes no parecen entender que el motor en V sí existe, y ustedes me lo van a construir». Finalmente, el motor en V fue construido tal y como este gran visionario lo había concebido. Soñar grandes sueños es el punto de partida para lograr su objetivo de independencia financiera. La razón principal para que la gente no sea exitosa financieramente es porque nunca se les ocurre que lo pueden lograr. Como resultado, nunca tratan. Nunca empiezan. Continúan gastando todo lo que ganan y un poco más que eso. Pero cuando comienzan a soñar grandes sueños sobre su éxito financiero, comienzan a cambiar la forma como se ven a sí mismos y cómo ven su vida. Empiece a hacer las cosas de una forma diferente, poco a poco, gradualmente, hasta que la dirección general de su vida cambie para mejor. Soñar grandes sueños es el punto de inicio del éxito financiero y el punto de partida para crear su propia fortuna. Segundo secreto es desarrollar un sentido claro de dirección. Aquí es donde saca sus sueños del aire y los cristaliza hasta que se convierten en objetivos claros, específicos, que se encuentran escritos en un lugar donde usted los pueda consultar frecuentemente. Tal vez el descubrimiento más grande de la historia humana es que usted se convierte en lo que piensa la mayoría del tiempo. Los dos factores que determinan lo que le pase en la vida, más que cualquier otra cosa, son qué piensa y cómo piensa acerca de ello. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, dio prueba irrefutable a este secreto con un estudio que realizó en el año de 1953. Ellos descubrieron que de todos aquellos estudiantes que se graduaban aquel año, únicamente un 3% tenía metas fijas, objetivos claramente definidos y escritos en un papel, y las leían y examinaban con regularidad. Únicamente este pequeño número de estudiantes había tomado el tiempo para darle dirección a su vida, escribir aquellas cosas que eran realmente importantes para ellos. Veinte años más tarde, la universidad hizo un seguimiento con este mismo grupo de profesionales y descubrió que el 3% que había escrito sus metas y había definido claramente su plan de acción había alcanzado 100 veces más que el otro 97% junto. Estos resultados hablan por sí solos. Necesitamos tener metas fijas y objetivos claros antes de empezar. Todos los estudiantes que se graduaron ese año habían empleado un promedio de 5 años en la universidad aprendiendo los fundamentos de sus profesiones. Sin embargo, sólo un pequeño número había tomado el tiempo suficiente para darle dirección a su vida. La gente exitosa piensa en sus objetivos la mayoría del tiempo. Como resultado, están moviéndose continuamente hacia sus objetivos y éstos se mueven hacia ellos. Cualquier cosa que piense la mayoría del tiempo crece y se aumenta en su vida. Si está pensando, hablando sobre sus objetivos y visualizándolos, tiende a lograr mucho, mucho más que la persona promedio que generalmente está pensando y hablando sobre sus preocupaciones y sus problemas la mayoría del tiempo. He aquí un ejercicio para usted. Tome una hoja de papel y escriba la palabra objetivos en la parte superior, con la fecha de hoy. Después, haga una lista de 10 objetivos que le gustaría lograr en los próximos 12 meses. Escriba sus objetivos como si ya hubiese pasado un año y ya los hubiese logrado. Comience cada objetivo con la palabra «yo» para que sea personal. Al hacer una lista con sus 10 objetivos para el próximo año, pertenecerá al 3% de los adultos de nuestra sociedad. La triste realidad es que el 97% de los adultos nunca ha hecho una lista de objetivos en su vida. Una vez que tenga su lista con 10 objetivos, revísela y hágase esta pregunta. ¿Cuál objetivo en esta lista, si lo pudiera lograr, tendría mayor impacto positivo en mi vida? Sea cual sea la respuesta a esa pregunta, haga un círculo alrededor de ese objetivo y póngalo como su objetivo más importante. El número 1 en su vida. Ponga una fecha límite. Haga un plan. Tome acción para llevar a cabo ese plan. Y haga algo cada día que lo acerque a lograr ese objetivo. De ahora en adelante, piense y hable sobre dicho objetivo todo el tiempo. Piense y hable sobre cómo puede lograr ese objetivo. Piense y hable sobre las diferentes cosas que puede hacer para que ese objetivo se haga realidad. Este ejercicio estimulará su creatividad. Aumentará su energía y ayudará a liberar su potencial. El tercer secreto del éxito, compartido por los millonarios, es Considérese a sí mismo como su propio empleado. Acepte absoluta responsabilidad por todo lo que es y todo lo que será en la vida. No dé excusas o culpe a las demás personas por sus problemas o limitaciones. Deje de quejarse sobre las cosas que no le gustan en su vida. Usted es el responsable. Si hay algo en su vida que no le gusta, depende de usted cambiarlo porque usted tiene el control. El 3% de los norteamericanos, sin importar cuánto ganan, se consideran a sí mismos como sus propios jefes. Ellos se comportan como si trabajasen para ellos mismos en su propia empresa. El error más grande que usted puede cometer es pensar que trabaja para alguien más que para usted. Usted siempre está trabajando para usted mismo. Siempre es el presidente de su corporación personal de servicios, sin importar dónde esté trabajando en ese momento. Cuando usted se ve de esta manera, usted desarrolla la mentalidad del individuo altamente independiente, responsable por sus acciones, que inicia sus propios negocios. Esta es la forma de pensar de una persona verdaderamente excelente. Las personas responsables por sus acciones están intensamente orientadas hacia la obtención de resultados. Asumen altos niveles de iniciativa. Son voluntarios para realizar tareas y siempre piden encargarse de más cosas. Como resultado, se vuelven las personas más valiosas y respetables en sus organizaciones. Continuamente se preparan para posiciones más altas de autoridad y responsabilidad en el futuro. Usted debería hacer lo mismo. Toda persona que trabaje para cualquier empresa debe pensar en sí mismo, no como en un empleado de dicha empresa, sino como en un empresario o empresaria cuyo cliente principal en el presente es su actual empleador. No podemos continuar con la actitud pasiva de creer que porque contamos con un empleo tenemos nuestro futuro financiero asegurado. O que en realidad no debemos preocuparnos demasiado ya que no estamos trabajando para nosotros mismos. Debemos recordar que en un mundo laboral tan volátil y cambiante no hay ninguna garantía de que tendremos este cliente el día de mañana. En otras palabras, ¿qué contaremos con nuestro empleo? Es más, consideremos el peligro de una empresa que dependiera exclusivamente de un solo cliente. Entonces debemos mercadear y posicionar nuestros servicios profesionales de manera que siempre haya demanda por ellos en el mercado. He aquí una pregunta. Si usted fuera el presidente de su compañía por un día, o fuera completamente responsable por todos los resultados donde trabaja, ¿qué cambio haría inmediatamente? Sea lo que sea, escríbalo. Haga un plan y comience a realizarlo hoy. Este simple hecho podría cambiar su vida. El cuarto secreto es, haga lo que verdaderamente quiere hacer y ama hacer. Este es uno de los grandes secretos del éxito financiero. Una de sus responsabilidades más importantes en la vida es encontrar lo que en realidad le gusta hacer. Descubrir qué talento natural tiene y entregarse con todo el corazón para realizarlo muy bien. Varios estudios han mostrado cómo, a pesar de que tanto como un 87% de profesionales afirma que su trabajo ya no es un reto, que no los motiva y que no los entusiasma, una gran mayoría de ellos no ha hecho nada al respecto. Quizás porque muchos de ellos no creen contar con ninguna otra opción y se han resignado a su suerte. Los millonarios han descubierto que uno de los secretos más importantes para alcanzar su éxito ha sido descubrir qué es lo que verdaderamente aman hacer y rehusarse a hacer algo distinto. Las personas que han creado su propia fortuna son aquellas que han encontrado un área donde se requiere de sus habilidades y fortalezas naturales para hacer el trabajo y obtener los resultados deseados. La mayoría de los millonarios que han creado su propia fortuna dicen que no trabajaron ni un solo día en su vida porque lo que hacían era más una diversión que un trabajo. Así que encuentre un campo donde se pueda sentir totalmente absorto, un trabajo o un área de esfuerzo que le fascine, que le llame la atención y que sea una expresión natural de sus talentos y habilidades especiales. Cuando usted está haciendo lo que le fascina hacer, parece que tuviera un movimiento continuo de emoción, energía e ideas para hacer lo que puede hacer mejor. Tengo una pregunta para usted. Si mañana se ganara un millón de dólares, continuaría haciendo lo que está haciendo ahora. Esta es una gran pregunta. ¿Qué haría si tuviera todo el tiempo y el dinero que necesita y pudiera escoger cualquier trabajo? Los millonarios que han creado su propia fortuna, si ganaran un millón de dólares en efectivo, seguirían haciendo lo que hacen. Solo que lo harían en una forma diferente o a un nivel más alto. Pero aman su trabajo tanto que no se les ocurriría abandonarlo. Probablemente la responsabilidad más grande de la vida adulta, cuando uno está rodeado por tantas opciones diferentes de ocupación y actividad, es encontrar qué es lo que verdaderamente le gusta hacer y dedicarse a ese campo. Nadie más lo puede hacer por usted. El quinto secreto del éxito es Entréguese a la excelencia. Tome la decisión de ser el mejor en lo que hace. Póngase un objetivo para estar en el 10% de personas más exitosas en su campo, sea lo que sea. Esta decisión para volverse muy, muy bueno en lo que hace, es un punto decisivo en su vida. No hay gente exitosa que no sea reconocida por ser extremadamente competente en sus campos respectivos. El éxito y la excelencia personal y empresarial requieren estudio, preparación y cuidado constante. Las empresas de éxito saben que todo lo que una compañía hace, todo producto, servicio o proceso organizativo, puede y debe ser mejorado constantemente. En las necesidades de sus clientes, este compromiso total para con la excelencia es lo que separa a las empresas altamente exitosas del resto del grupo. ¿Está usted totalmente comprometido con la excelencia? ¿Ha fijado usted altos niveles y estándares de calidad en su vida? Recuerde, nadie es mejor que usted y nadie es más inteligente que usted. Todos los que están en el 10% superior, empezaron en el 10% inferior. A todos los que les va bien, una vez les fue mal. Todos los que están en la parte superior de su campo, estuvieron alguna vez en un campo diferente. Y lo que han hecho otras personas, también lo puede hacer usted. Acá hay una regla importante para el éxito. Su vida solo se mejora cuando usted mejora. Como no hay límites para mejorar, no hay límites para mejorar su vida. Su decisión para ser excelente en lo que hace, para alcanzar el 10% superior en su campo, es un punto decisivo en su vida. Es la clave para el éxito. También es el pilar de altos niveles de autoestima, autorrespeto y orgullo personal. Cuando es muy bueno en lo que hace, se siente maravilloso consigo mismo. Afecta toda su personalidad y todas sus relaciones con otras personas cuando sabe que está en la parte superior de su campo. Esta es una de las preguntas más importantes que se hará y responderá durante el resto de su carrera. ¿Qué habilidad, si la lograra desarrollar y hacerla en una forma excelente, tendría mayor impacto en su vida? No puede ser bueno en algo de la noche a la mañana, pero puede identificar una habilidad que le puede ayudar en su trabajo y puede dedicarle todo su corazón para desarrollar esa habilidad. Póngase un objetivo. Escríbalo. Ponga una fecha límite. Haga un plan. Trabaje para mejorar en esa área cada día. Se sorprenderá con la diferencia que logra en su vida con un compromiso a la excelencia. Este hecho lo puede convertir en un millonario que hace su propia fortuna. El sexto secreto de cómo los millonarios crearon sus fortunas es el trabajo duro y disciplinado. Debemos recordar que la misma definición del trabajo está cambiando. Todo trabajo solía significar tener un empleo con un jefe. Pero hoy en día cada vez significa más trabajar para uno mismo e incluso por uno mismo. Muy pronto, la mitad de las personas de los países desarrollados trabajarán fuera de la organización. Todos los millonarios que hacen su propia fortuna trabajan duro. Duro, 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 empiezan temprano y trabajan hasta más tarde que la persona común. Desarrollan una reputación de ser las personas más trabajadoras en sus campos. Practique la fórmula 40 y más. Esta fórmula dice que trabaja 40 horas por semana para sobrevivir. Todo lo que esté por encima de 40 es éxito. Si solo trabaja 40 horas y la semana de trabajo hoy en día está más cercana a 35 horas, lo único que logrará es sobrevivir. Nunca saldrá adelante. Nunca será un gran éxito financiero. Nunca será respetado y apreciado por sus colegas. Siempre será la persona común y corriente que trabaja la semana de trabajo básico de 40 horas con el propósito de sobrevivir. Pero cada hora de trabajo por arriba de las 40 horas es una inversión en su futuro. Puede saber dónde va a estar en 5 años al ver cuántas horas por encima de 40 trabaja cada semana. El millonario que hace su propia fortuna en promedio en Norteamérica trabaja 6 días por semana en vez de 5 y trabaja días más largos. Si quiere llamar por teléfono a un millonario que está en proceso de construir su propia fortuna, llámelo a la oficina antes y después de las horas normales de trabajo. El millonario que hace su propia fortuna está ahí cuando llegan los trabajadores de 9 a 5 y está ahí cuando se van. He aquí la clave. Trabaje todo el tiempo que trabaje. Cuando trabaje, no desperdicie el tiempo. Cuando entre temprano, comience a trabajar inmediatamente. No permita que otras cosas lo distraigan. Elimine aquellas actividades que le puedan robar su tiempo. Recuerde trabajar todo el tiempo que esté en su trabajo. Tome la decisión de desarrollar la reputación de la persona que más trabaja en su compañía. El último secreto del éxito es uno de los más importantes. Dedíquese al aprendizaje durante toda la vida. El hecho es que usted tiene más habilidad e inteligencia de lo que podría usar si se dedicara a trabajar desarrollándola durante el resto de su vida. Usted es más inteligente de lo que se imagina. No hay ningún obstáculo que no pueda superar. Ningún problema que no pueda resolver y ningún objetivo que no pueda lograr si aplica su mente a su situación. Pero su mente es como un músculo. Solo se desarrolla con el uso. De la misma forma como debe esforzar sus músculos físicos para formarlos, debe trabajar con sus músculos mentales para formar también su mente. La buena noticia es que mientras más aprende, más puede aprender. Es lo mismo que mientras más practica un deporte, mejor es en ese deporte. Mientras más se dedique a aprender a lo largo de su vida, puede aprender más fácil y más rápido. Los líderes aprenden. El aprendizaje continuo es la clave del siglo XXI. El aprendizaje a lo largo de la vida es el requerimiento mínimo para el éxito en cualquier campo. Tome la decisión hoy de convertirse en un estudiante de su labor, de continuar aprendiendo y ser mejor por el resto de su vida. La persona promedio ha llegado a creer que hay un periodo de aprender y otro de practicar lo aprendido. Los millonarios han entendido que el aprender es un proceso constante y nunca termina. Por esto, ellos han aprendido a invertir parte de sus ingresos en sí mismos, en su desarrollo personal y profesional, y en ser cada vez mejores en las cosas más importantes que hacen. No hay ninguna inversión que le proporcione una mayor retribución por su dinero, mejor y más grande, que volver a invertir una parte de su tiempo y su dinero en su capacidad para generar aún más dinero. Todas las personas que han acumulado grandes fortunas han aprendido esto tarde o temprano. Y toda la gente pobre e infeliz sigue tratando de descifrar dónde está el secreto. Invierta en buenos libros, audiolibros y seminarios. La persona que no está dispuesta a invertir en sí misma está negociando el precio del éxito, y el precio del éxito no es negociable. Hay varias estrategias que puede utilizar para tener un sistema de aprendizaje a lo largo de toda su vida. La primera clave es que lea algo de su campo entre 30 y 60 minutos cada día. Leer es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Cuando lee una hora diaria, esto se traduce en un libro por semana. Un libro por semana se traduce en 50 libros por año. 50 libros por año se traduce en 500 libros en 10 años. Dado que el adulto promedio lee menos de un libro por año, cuando comienza a leer una hora por día, le dará una ventaja increíble en su campo. Se volverá una de las personas más inteligentes, más competentes y mejor pagadas en su profesión, tan solo con leer una hora diaria. La segunda clave para el aprendizaje a lo largo de la vida es escuchar audiolibros, especialmente en su auto cuando va de un lado al otro. La persona promedio está en su auto entre 500 y 1,000 horas por año. Esto equivale de 12 a 24 semanas de 40 horas, o de 3 a 6 meses de tiempo de trabajo, lo que usted dura en su auto. Este es el equivalente de uno o dos semestres de tiempo completo en una universidad. Convierta su auto en una máquina de aprendizaje, una universidad con ruedas. Nunca deje que su auto se esté moviendo sin que esté sonando un audiolibro que le esté ayudando a desarrollar cualquier área de su vida. Una tercera clave para el aprendizaje a lo largo de la vida es tomar todos los cursos y seminarios que existan para ayudarlo a mejorar en su campo. La combinación de libros, programas de audio y seminarios lo ayudarán a ahorrar cientos de horas y miles de dólares, además de muchos años de trabajo para lograr el mismo nivel de éxito financiero. Tome la decisión hoy de aprender a lo largo de su vida. Se sorprenderá con el efecto que tiene en su carrera. El octavo secreto es Páguese usted primero. George Clason resumía esta idea en su libro El hombre más rico de Babilonia con las siguientes palabras Si desea comenzar a acumular su propia fortuna, recuerde que una parte de todo lo que gana es suya para ahorrarla. Por cada diez monedas que coloque dentro de su bolsa, fruto de su trabajo, saque para gastar solamente nueve. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de pagarnos nosotros mismos primero. Ahorra e invierta el 10% de sus ingresos a lo largo de su vida de trabajo. Tome 10% de su sueldo cada vez que lo reciba y guárdelo en una cuenta especial para acumulación financiera. Si solo ahorrara 100 dólares por mes a lo largo de su vida de trabajo e invirtiera ganando un 10% por año, tendría una fortuna acumulada de un millón 118 mil dólares cuando se fuera a retirar. Esto significa que cualquiera, incluso las personas con salario mínimo, si empiezan temprano, pueden ahorrar y convertirse en un millonario a lo largo de la vida. Una vez se dijo que si no puede ahorrar dinero, entonces las semillas de la grandeza no están dentro de usted. Desarrollar el hábito a lo largo de su vida de ahorrar e invertir dinero no es fácil. Requiere una determinación y una voluntad increíble. Debe fijarlo como un objetivo, escribirlo, hacer un plan y trabajar en él todo el tiempo. Pero una vez que queda guardado y se vuelve automático, su éxito financiero está asegurado. Practique frugalidad. 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 Frugalidad en todas las cosas. Sea muy cuidadoso con cada centavo. Cuestiónese cada gasto. Posponga o difiera cada decisión de compra importante una semana o un mes. Mientras más posponga la decisión de compra, mejor será la decisión y obtendrá un mejor precio. Una de las razones por las cuales las personas se retiran pobres es porque hacen compras impulsivas. Ven algo y lo compran, pero sin pensar mucho en eso. Se vuelven víctimas de lo que se llama la ley de Parkinson. Esta ley dice que los gastos suben hasta alcanzar los ingresos. Sin importar cuánto se gane, se gasta esa cantidad y un poco más. Nunca sale adelante y nunca sale de deudas. Si no puede ahorrar el 10% de su sueldo, comience ahorrando el 1% de sus ingresos en una cuenta de ahorros e inversiones especiales. Guárdelo al principio de cada mes, incluso antes de empezar a pagar deudas. Viva con el otro 99% de su sueldo. Cuando se sienta cómodo con esto, suba los ahorros al 2% de su sueldo, después al 3%, al 4% y así sucesivamente. A lo largo de un año estará ahorrando 10% de su sueldo y viviendo cómodamente con el resto. Al mismo tiempo, su cuenta de ahorros e inversiones empezará a crecer. Se volverá más cuidadoso con sus gastos y empezará a pagar sus deudas. A lo largo de un año o dos, toda su vida financiera estará bajo control y usted estará en camino de construir su propia fortuna. Este proceso ha funcionado para todos los que lo han puesto en práctica. El secreto es aprenda cada detalle de su negocio. El mercado solo da grandes recompensas por grandes resultados. Paga recompensas promedio por desempeño promedio y recompensas más bajas fracaso y frustración por desempeño por debajo del promedio. Su trabajo es convertirse en un experto en su campo y aprender cada detalle sobre cómo hacerlo mejor. Lea todas las revistas que hay en su campo. Lea y estudie los libros más recientes. Vaya a los cursos y seminarios dados por los expertos en su campo. Únase a una asociación en su industria. Asista a cada reunión e involúcrese con otras personas que están más arriba que usted en su campo. La ley de la complejidad integrada dice que el individuo que puede integrar y usar la mayor cantidad de información en cualquier campo pronto sube a la cima de ese campo. Si usted se desempeña en el campo de las ventas, sea un estudiante agresivo a lo largo de su vida en el proceso de ventas. El 20% más productivo de los vendedores ganan en promedio 16 veces más de lo que gana el 80% menos productivo. Si trabaja en el área administrativa, decida ser un administrador sobresaliente. Si está comenzando y creando su propio negocio, estudie tácticas y estrategias que le permitan ser el mejor en su industria y aplique ideas nuevas cada día. Debemos involucrarnos de lleno en todas las áreas que de una manera u otra determinarán nuestro éxito profesional y financiero. Y una manera bastante efectiva de mostrar nuestro compromiso por lo menos en lo que respecta a nuestra vida profesional es adoptando una práctica que hoy es muy común en el mundo de los deportes. Es el concepto de los agentes libres. La práctica de los agentes libres se originó cuando algunos deportistas pelearon por tener más poder en la toma de decisiones sobre su futuro profesional. Hasta ese entonces el destino de casi todo jugador estaba en las manos de los dueños del equipo para los cuales jugaban y ellos no tenían otra alternativa que aceptar las decisiones que los dueños tomaran sobre cuándo y dónde jugaban y si eran traspasados o no a otros equipos. Cuando el concepto de los agentes libres finalmente se consolidó cambió por completo el mundo de los deportes. Los jugadores no sólo tuvieron mayor poder sobre las decisiones que los afectaban directamente sino que se convirtieron en empresarios negociando salarios promoviendo sus servicios cuidando de mantener un alto rendimiento y buscando constantemente mejores oportunidades profesionales. Y los resultados hablan por sí solos. Hoy un deportista puede ganar en un año lo que le hubiese tomado toda su vida profesional para ganarlo hace menos de dos décadas. Por esta razón es que esta práctica debería ser adoptada por toda persona que desee alcanzar el éxito financiero y profesional ya que la libertad financiera que buscamos reside en nuestra habilidad para mercadear y posicionar nuestros servicios en el mercado. Póngase el objetivo de convertirse en la mejor persona en su negocio o profesión. Un pequeño detalle idea o sugerencia puede ser el punto de cambio de su carrera. Nunca deje de buscarlo. El décimo secreto del éxito de los millonarios es dedíquese a servirle a otros. Tan extraño como le pueda sonar a muchos de ustedes lo cierto es que los millonarios han aprendido que sus ganancias en la vida siempre irán en proporción directa con su servicio a otras personas. Todos los millonarios que han construido las más grandes fortunas tienen una obsesión con el servicio al cliente. Piensan en sus clientes todo el día constantemente están buscando formas nuevas y mejores para servir a sus clientes mejor que nadie. Siga haciéndose estas preguntas. ¿Qué es lo que mis clientes quieren? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitan? ¿Qué consideran como algo de valor? ¿Qué les puedo dar a mis clientes mejor que nadie? ¿Qué compran de otras personas hoy y qué les puedo ofrecer para que me las compren a mí? El éxito en la vida estará en proporción directa con lo que hace después de hacer lo que se espera de usted. Siempre busque las oportunidades para hacer más de lo que le pagan por hacer. Siempre vaya más allá por sus clientes. Recuerde, nunca hay obstáculos en ese esfuerzo extra. En sus seminarios, Zig Ziglar nos recuerda frecuentemente que todos podemos alcanzar cualquier cosa que queramos si sólo ayudamos a otras personas a alcanzar lo que ellos desean. Y lo cierto es que muchas de las grandes fortunas fueron construidas por personas que tuvieron la visión de identificar cómo servir a los demás. Ellos descubrieron productos o servicios que otras personas pudieran necesitar. Se dieron a la tarea de crearlos y descubrieron que al ayudar a otros a solucionar sus necesidades, podían ellos crear grandes fortunas. He aquí la pregunta que se debe hacer y responder cada día. ¿Qué puedo hacer para incrementar el valor del servicio al cliente que hay hoy en día? Busque formas para añadirle valor a lo que hace y a la gente que depende de usted cada día. Una pequeña mejora en la forma como atiende a sus clientes puede ser una razón fundamental para el éxito financiero. Nunca deje de buscar pequeñas formas para servir a sus clientes. Alcanzar la libertad financiera requiere concentrarse en metas y objetivos claramente definidos. Las personas que han logrado crear enormes fortunas han aprendido que uno de los hábitos más importantes es dar prioridad a sus actividades y concentrar su atención en la realización de cada una de estas actividades. Esto implica desarrollar una gran disciplina y preparación continua. Como lo demuestran claramente los siguientes seis secretos la mayoría de las fortunas han sido el resultado de la creación de empresas que logren satisfacer las necesidades de los mercados. Es aquí donde la creatividad la rapidez en el servicio y el ganarse la confianza de otras personas pueden ser la diferencia entre tener una buena empresa y tener una empresa multimillonaria. En los siguientes minutos Brian Tracy nos mostrará cómo cada uno de nosotros podemos desarrollar estrategias similares para ir de donde ahora nos encontramos a donde queremos llegar. El undécimo secreto para el éxito es ser impecablemente honesto con usted mismo y con los demás. Posiblemente la cualidad más valorada y respetada que usted puede desarrollar es una reputación de absoluta integridad. Sea perfectamente honesto en todo lo que haga y en cada actividad y transacción. Nunca comprometa su integridad por nada. Recuerde que su palabra lo ata y que su honor es todo a la hora de hacer negocios. Todos los negocios exitosos están basados en la confianza. su éxito para convertirse en millonario va a estar determinado exclusivamente por el número de personas que confían en usted y que están dispuestas a trabajar para usted, a darle crédito, prestarle dinero, comprar sus productos y servicios y ayudarlo durante los tiempos difíciles. Su carácter es el aspecto más importante que va a desarrollar durante su vida entera y su carácter está basado en el nivel de integridad que exista en su vida. La primera parte de la integridad es que usted debe ser fiel a sí mismo en todas las cosas. Sea fiel a lo mejor que está en usted. Ser fiel a usted mismo significa hacer lo que usted hace de una manera excelente. La integridad se demuestra internamente con la honestidad personal y externamente con trabajo de calidad. Después, sea sincero con las otras personas que hacen parte de su vida. Viva en la verdad con todos. Nunca haga o diga nada que no crea que sea correcto, bueno y honesto. Niéguese a comprometer su integridad por cualquier cosa. Siempre viva de acuerdo a lo mejor que usted sabe. He aquí una pregunta que usted debe hacerse y responderse regularmente. ¿Qué tipo de mundo sería mi mundo si todos los que habitan en él fueran exactamente como yo? Esta pregunta lo lleva a colocarse a usted mismo estándares altos y a ir elevándolos continuamente. Actúe como si cada palabra y acción suya se fueran a convertir en una ley universal. Compórtese como si todos lo estuvieran observando y siguiendo su patrón de comportamiento. Y cuando tenga dudas siempre haga aquello que es correcto sea lo que sea y cueste lo que cueste. Goet solía decir pensar es fácil actuar es un poco más difícil pero actuar como pensamos es mucho más difícil. Podemos decir que somos íntegros cuando actuamos de acuerdo a lo que debemos ser cuando nuestras palabras y nuestras acciones son coherentes. Quizás pocas personas exhibieron esta coherencia al punto que lo hizo Benjamin Franklin. Franklin solía decir que el secreto de su éxito y su felicidad lo debía a la filosofía que él mismo había formulado medio siglo atrás. Una filosofía basada en el hábito de la auto-evaluación el cual se convirtió en un compromiso que perduró hasta el final de sus días. Para lograr una mayor claridad acerca de los valores y virtudes que le ayudaran a vivir una vida balanceada plena y feliz se dio a la tarea de identificar las virtudes que debían proveer dirección a su vida. Las definió en términos precisos y comenzó a adquirir cada una de ellas manteniendo notas acerca de su progreso en esta tarea. Como resultado de ello disfrutó de grandes éxitos por lo menos en cuatro campos distintos los negocios el periodismo la ciencia y la política. Fundó el periódico La Gaceta de Filadelfia y fue pilar en el establecimiento de la primera biblioteca pública. Su famoso experimento de la llave y la cometa para estudiar la naturaleza de la electricidad le ganó el aprecio de la comunidad científica. Su mayor legado político fue haber sido llamado a ayudar en la redacción de la constitución de los Estados Unidos. Todo esto como resultado de haber sido impecablemente honesto consigo mismo y con los demás. Dwight Eisenhower dijo una vez Para ser un líder una persona debe tener seguidores y para tener seguidores esta persona debe contar con su confianza. Por esta razón la más importante de las cualidades de los líderes es una integridad incuestionable. Las caídas de muchas personas empresas y hasta naciones han sido el resultado de la falta de integridad. La antigua China por ejemplo construyó la gran muralla para lograr cierta seguridad contra las huestes bárbaras del norte. La muralla china era tan alta que se creía que nadie podría escalarla. Tan gruesa que sería imposible penetrarla o derrumbarla. Así que ellos se regocijaron en la seguridad que ella les proveía. Sin embargo durante los primeros 100 años de existencia de la gran muralla China fue invadida tres veces. Nunca los invasores bárbaros tuvieron que escalar o derribar la muralla. Cada una de esas tres invasiones fue lograda sobornando a quienes cuidaban sus puertas y entrando tranquilamente a través de ellas. Los chinos estaban tan ocupados construyendo sus altas murallas de piedra que olvidaron enseñarles integridad a sus soldados. Así como ven la integridad juega un papel vital en el logro del éxito. Entonces nunca comprometa su integridad. El duodécimo secreto es póngale prioridades a sus actividades y concentre toda su atención únicamente en una cosa a la vez. Esta es la fórmula clave para los niveles altos de productividad y desempeño y para convertirse en un millonario así esté empezando de cero. Con esta fórmula poniéndose prioridades y concentrándose usted puede lograr virtualmente cualquier cosa que quiera en la vida. Esta estrategia simple ha sido la razón primaria para los altos ingresos creación de riqueza e independencia financiera para miles e inclusive millones de personas. Su habilidad para determinar la prioridad más alta y tras esto trabajar en esa prioridad hasta que esté completa es el examen primario para medir su poder de voluntad, autodisciplina y carácter personal. Es la cosa más difícil de hacer pero también es la más importante si usted quiere ser un gran éxito. Aquí está la fórmula. Antes de empezar haga una lista de todo lo que tiene que hacer. Ponga prioridades sobre esa lista haciéndose usted mismo continuamente cuatro preguntas. La pregunta número uno es ¿Cuáles son mis actividades de más valor? ¿Qué es eso que es más valioso que cualquier otra cosa para mi trabajo y mi negocio? La pregunta número dos es ¿Por qué me están pagando? Exactamente ¿Para qué me contrataron? Concéntrese en los resultados no en las actividades. La pregunta número tres es ¿Qué puedo hacer yo y sólo yo que al estar bien hecho realmente haga una diferencia? Esto es algo que solamente usted puede hacer. Si usted no lo hace no se hará. pero si usted sí lo hace y lo hace bien puede hacer una diferencia significativa en su negocio o en su vida personal. ¿Qué es eso? La pregunta número cuatro es ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? En un momento determinado sólo puede haber una respuesta a esta pregunta. Su habilidad para determinar el uso para su tiempo único y más valioso y para luego comenzar esa tarea es la clave para la alta productividad y el éxito financiero. Finalmente póngase a trabajar sólo en una labor la labor más importante y quédese trabajando en ella hasta que esté 100% completa. Persevere en ella sin permitir que las distracciones le desvíen de su camino. presiónese a usted mismo a quedarse en el trabajo hasta que esté terminado por completo. La buena noticia es que al fijar prioridades continuamente y concentrándose en aquellas tareas de más valor usted va a desarrollar el hábito del alto desempeño muy pronto. Este hábito se convertirá en algo automático y virtualmente le garantizará un gran éxito en la vida. Este hábito por sí solo puede hacerlo a usted millonario. El décimo tercer secreto del éxito de las personas adineradas es el haber desarrollado una reputación de ser una persona rápida para su trabajo y digna de confianza a la vez. El tiempo es la moneda del siglo XXI. Hoy en día todos están en un afán tremendo. Los clientes que antes ni siquiera sabían que querían un producto o servicio hoy lo quieren para ayer. La gente es cada vez menos paciente al esperar cualquier cosa. Los clientes leales pueden cambiar de proveedor de un día para otro si alguien más puede servirlos de manera más rápida que la gente con la que ya están haciendo negocios. Así que su trabajo es desarrollar una reputación por su velocidad. Desarrolle un sentido de urgencia por lo que hace. Sea una persona de acción. Muévase rápido hacia las oportunidades. Muévase rápido cuando la gente quiera o necesite algo o cuando vea algo que necesita hacerse. Cuando su cliente o su jefe le pidan que haga algo hágalo tan rápido que ellos queden sorprendidos. Usted debe haber oído que cuando quiera que algo sea hecho déselo a un hombre o a una mujer ocupada. La gente que tiene una reputación de moverse rápido atrae hacia sí misma más y más oportunidades y posibilidades. Obtienen más y más oportunidades de hacer más y más cosas más rápido que los demás que simplemente hacen el trabajo cuando pueden hacerlo. El factor tiempo es un ingrediente esencial para la elaboración de cualquier plan de trabajo. No obstante, muy pocas personas desarrollan la disciplina para administrar su tiempo de manera que puedan ser mucho más efectivas y productivas, pese a que todos recibimos ingresos que van en proporción directa a nuestra productividad. En un estudio conducido hace algunos años entre ejecutivos de grandes corporaciones norteamericanas, se logró descubrir que el ejecutivo promedio no planea su trabajo diario. Los millonarios han aprendido que esta es una manera segura de fracasar. Cuando usted combina su habilidad para determinar su tarea con la prioridad más alta y con el empeño en hacerla rápido y bien, se encontrará usted mismo moviéndose hacia el frente. Se le abrirán más puertas y oportunidades de las que puede imaginarse hoy. El décimo cuarto secreto es estar preparado para ascender de pico en pico en su vida y en su carrera. De la misma forma en que un escalador o montañista profesional que llega a un pico debe bajar al valle para escalar otro pico, su vida debe ser igual. Su vida y su carrera serán una serie de altibajos. Como dice el viejo adagio, la vida son dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Toda la vida de los negocios son ciclos y tendencias. Hay ciclos ascendentes y ciclos descendentes. Hay tendencias en los negocios que en ocasiones pueden llevar a un cambio total en la industria. Vemos esto hoy con la internet y la expansión de la tecnología en todas las direcciones, cambiando muchas de nuestras ideas fijas y nuestras creencias acerca de la forma como se hacen los negocios. Desarrolle una perspectiva del tiempo a largo plazo. Tome un punto de vista a largo plazo en todo lo que haga. Planee dos, tres, cuatro y cinco años al futuro y no se permita montarse en una montaña rusa emocional con los altibajos de su vida diaria. Una vez tenga una visión clara de sus metas a largo plazo, entienda que el logro de metas a largo plazo es el resultado de sentar metas y objetivos a mediano y corto plazo y salir tras ellos. Recuérdese continuamente que todo en su vida ocurre en ciclos y tendencias. Sea calmado, confiado y relajado con las fluctuaciones cortas en su fortuna. Cuando se tienen metas y planes claros en los que se está trabajando cada día, la tendencia general de su vida va a ser hacia arriba y hacia adelante a través de los años. El decimoquinto secreto es practicar la autodisciplina en todas las cosas. Esta es la cualidad simple más importante para el éxito en la vida y para convertirse en millonario de la manera más rápida. Si puede disciplinarse a usted mismo a hacer lo que debe hacer cuando debe hacerlo, quiera o no hacerlo, su éxito está virtualmente garantizado. Cuando lo expliqué en la ley anterior, la clave para hacer de usted mismo un millonario es la perspectiva a largo plazo. No obstante, ésta debe ir acompañada de la habilidad de retrasar la gratificación a corto plazo. Su habilidad de fijarse una meta financiera a largo plazo, como la de eliminar sus deudas, acompañada de la autodisciplina con cada gasto que aparezca, para hacer solamente aquellas cosas que le garantizarán cumplir su meta a largo plazo, al final serán la clave de su éxito en esta área. Está muy de moda hablar del gran desperdicio de recursos naturales que podemos observar en el mundo moderno. Sin embargo, quizás el recurso natural más desperdiciado es nuestro propio potencial. Es indudable que el precio de la excelencia es la disciplina. Algunos diccionarios definen la disciplina como el hábito que desarrolla autocontrol, orden y eficiencia. Sin embargo, la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, o ser un estudiante devoto. La disciplina es aquello que mantiene nuestra atención claramente enfocada en lo que deseamos alcanzar. ¿Por qué es la disciplina un componente tan importante de cualquier plan de éxito? La respuesta es sencilla. El éxito financiero. El acumular una gran fortuna requerirá tiempo, dedicación y el esfuerzo continuo. Una persona disciplinada sabe qué es lo que debe hacer para lograr sus metas. No cuestiona el precio del éxito y se asegura que todos los días está trabajando para hacer realidad sus metas. La autodisciplina significa autodominio, autocontrol, autorresponsabilidad y autodirección. La diferencia entre la gente exitosa y los fracasados es que la gente exitosa convierte en hábito el hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que a la gente fracasada no le gusta hacer son las mismas cosas que a la gente exitosa no le gusta hacer. Pero la gente exitosa las hace de todas formas porque se da cuenta que son el precio a pagar por el éxito que desea alcanzar. La gente exitosa está más interesada con los resultados placenteros. Los fracasados están más interesados en los métodos placenteros. La gente exitosa hace cosas que les ayudan a alcanzar sus metas. La gente no exitosa hace cosas que le ayudan a reducir la tensión. La gente exitosa hace las cosas que son duras, necesarias e importantes. Por el otro lado, la gente no exitosa prefiere hacer cosas que sean divertidas y fáciles de hacer, que puedan disfrutar inmediatamente. La buena noticia es que cada acto de autodisciplina fortalece sus otras disciplinas también. Cada vez que usted practica autodisciplina, sube su autoestima. Usted se quiere y se respeta aún más. Y entre más practica la disciplina en las cosas pequeñas, se convierte en un ser más capaz de asumir mayores responsabilidades ante las grandes oportunidades que ofrece la vida. Recuerde, todo en la vida es una prueba. Cada día, cada hora y a veces cada minuto, usted está tomando una prueba de autodominio, autocontrol y autodisciplina. La prueba es ver si usted puede obligarse a sí mismo a hacer las cosas que son más importantes y no parar hasta que estén completas. La prueba es poder mantener su mente en lo que quiere y hacia dónde va en vez de pensar en lo que no quiere o en problemas que ha tenido en el pasado. Cuando pase la prueba, pasa al siguiente nivel y desde que continúe pasando la prueba, continúa moviéndose hacia arriba y hacia adelante en su vida. El décimo sexto secreto compartido por los millonarios es Libere su creatividad innata. He aquí más buenas noticias. Usted es un genio en potencia. Usted es más inteligente de lo que nunca se ha imaginado. Usted tiene más poder cerebral y habilidad creativa de la que alguna vez ha usado. Su cerebro tiene más de 100 mil millones de células, cada una de ellas conectada hasta con otras 20 mil células por una red compleja de neuronas y dendritas. Esto significa que las combinaciones posibles y las permutaciones de las células de su cerebro son mayores que el número de moléculas conocidas en el universo. Su habilidad para desarrollar el sistema de cómo salir adelante es infinita. Esto significa que su habilidad para conseguir el éxito también es ilimitada. Su creatividad es estimulada por tres cosas. Las metas que se desean intensamente, los problemas que lo presionan y las preguntas enfocadas a algo específico. Entre más concentre su mente en alcanzar sus metas, resolver los problemas o responder las preguntas de su negocio y su vida personal, más inteligente se volverá y logrará que su mente trabaje más rápido para usted en el futuro. Es importante entender que la liberación de nuestra creatividad y potencial innato no sucede de la noche a la mañana. El éxito es simplemente el resultado de la dedicación y el esfuerzo continuo. La Universidad de Chicago realizó hace varios años un estudio llamado Proyecto Talento para examinar cuidadosamente las carreras de aquellos escultores, pianistas, científicos, neurólogos y tenistas considerados como brillantes. En el caso de 24 pianistas de fama mundial, por ejemplo, se encontró que el periodo de tiempo promedio transcurrido entre la primera lección y el primer premio reconocimiento internacional era de aproximadamente 17 años. Los científicos generalmente toman aún más tiempo. Tenistas que logran grandes éxitos en su adolescencia generalmente han venido practicando disciplinada y rigurosamente desde los 3 o 4 años de edad. Aquellos investigadores encargados de realizar este estudio concluyeron que sus dotes naturales no eran suficientes para lograr tan altos triunfos a menos que éstas estuvieran acompañadas por un largo proceso de educación, práctica, motivación y por sobre todo disciplina. Así es como liberamos nuestro verdadero potencial. Su cerebro y su creatividad son como un músculo. Entre más lo utilice se vuelve más fuerte y elástico. Usted incluso puede aumentar su inteligencia y su coeficiente intelectual al disciplinarse a usted mismo a pensar creativamente durante todo el día. Y recuerde, la creatividad es solamente otra palabra para mejoramiento. Algunas de las historias de éxito más famosas fueron el resultado de una mente creativa e ingeniosa. Por ejemplo, una vez que Henry Ford había creado su automóvil, el siguiente paso era dejarle saber al mundo de su existencia. Le hacía falta una publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. En esa época a la gente le interesaba saber todo sobre las novedosas máquinas rodantes y muchos constructores organizaban desafíos y competencias, al ganador de los cuales se le aseguraba una inmensa publicidad. Ford vio allí una excelente oportunidad para mostrarle al mundo la potencia de sus máquinas. En 1903 preparó dos vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva y los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó. Ford salió vencedor con media milla de ventaja sobre su rival más próximo. El público se enteró que sus vehículos eran los más rápidos. Alentado por el éxito se jugó el todo por el todo. Fundó la sociedad de automóviles Ford de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Su razonamiento era simple. Más vale moldear el hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes que su modesto taller y con la ayuda de algunos obreros se puso a trabajar. En un solo año de operación, la sociedad Ford vendió 1,708 vehículos, lo cual muestra hasta qué punto él estaba en lo cierto al proponerse vender un auto destinado al gran público. esta es una prueba de cómo al liberar nuestra creatividad grandes cosas pueden suceder. Cada vez que a usted se le ocurra una idea para mejorar alguna parte de su trabajo, para encontrar maneras nuevas, mejores, más rápidas, económicas o fáciles de lograr un resultado, usted estará funcionando al nivel más alto de la creatividad. Como ya se habrán podido dar cuenta, el éxito de las personas que han podido crear enormes fortunas, muchas veces empezando de cero, ha sido el hacer aquellas cosas que las personas comunes y corrientes no están dispuestas a hacer. La persona común y corriente permite que sus circunstancias dictaminen su futuro. Las personas de éxito crean sus propias circunstancias. A lo largo de todo este audiolibro, Brian Tracy nos ha mostrado diferentes estrategias, ideas y tácticas sobre cómo cada uno de nosotros podemos desarrollar los hábitos del éxito, responsables por la acumulación de riqueza de un gran número de personas alrededor del mundo. No es que estas personas no hayan experimentado caídas o en ocasiones inclusive grandes fracasos, sino que ellos han optado por no quitar sus ojos de sus metas. Napoleon Hill, autor del clásico de la literatura de éxito, escribió que todo problema trae consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Los grandes triunfadores han aprendido que lo verdaderamente importante es poder vislumbrar las oportunidades en medio de una crisis. Esta confianza en sus propias habilidades les permitió enfrentar con optimismo y esperanza cualquier adversidad que encontraron a lo largo del camino. En los siguientes minutos, Brian nos hablará de cinco de los secretos más importantes para lograr la libertad financiera y el éxito en cualquier área de nuestra vida. El décimo séptimo secreto es relacionarse con la gente correcta. El 85% de su éxito en la vida estará determinado por la cualidad de las relaciones que tenga en sus actividades personales y de negocios. Entre más gente conozca y más gente lo conozca a usted de una manera positiva, usted será más exitoso y se moverá hacia adelante de una forma más rápida. Virtualmente, en cada punto decisivo en su vida, hay alguien que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos o detenerlo para que no alcance sus metas. La gente exitosa convierte en hábito el construir y mantener una red de relaciones de alta calidad a través de sus vidas. Y así logran mucho más que la persona promedio. Todo son relaciones. Virtualmente, todos los problemas en su vida serán el resultado de que usted entre en relaciones equivocadas con la gente equivocada. Virtualmente, todos sus grandes éxitos en la vida estarán acompañados de grandes relaciones con gente buena que lo ayude y que usted y que usted ayude. Más del 90% de su éxito estará determinado por su grupo de referencia. Su grupo de referencia es definido como las personas con las que usted está habitualmente identificado y asociado la mayoría del tiempo. Usted es como un camaleón que toma las actitudes, comportamientos, valores y creencias de la gente con la que se asocia la mayor parte del tiempo. Si quiere ser una persona exitosa, asóciese con gente positiva. Asóciese con gente que sea positiva y feliz, que tenga metas y que se esté moviendo hacia adelante en su vida. Al mismo tiempo, aléjese de las personas negativas que sólo critican y se quejan de todo. Si usted quiere volar con las águilas, no se puede poner a escarbar con las gallinas. Los millonarios están continuamente desarrollando nuevas relaciones y lazos de amistad con nuevas personas. Ellos están altamente involucrados en los asuntos de su industria y participan activamente en sus organizaciones y asociaciones. Van a cada reunión y se involucran en muchas de sus actividades. Reparten sus tarjetas de presentación y le cuentan a la gente qué es lo que hacen. Y he aquí una de las mejores estrategias de todas. Cada vez que usted conozca a una nueva persona, pregúntele sobre su negocio y especialmente haga que le digan qué necesitaría saber para mandarles un cliente o un comprador. Después, tan pronto como le sea posible, vea cómo puede mandarles algún negocio a ellos. Sea alguien que da en lugar de alguien que sólo espera recibir. Siempre busque caminos para aportar antes de estar pensando en formas para obtener. La mejor manera de hacer redes y construir sus relaciones es estar constantemente buscando nuevas formas para ayudar a las otras personas a lograr sus propias metas. Entre más dé de usted mismo sin esperar nada a cambio, más premios le llegarán en retorno de las fuentes más inesperadas. El décimo octavo secreto es cuide su salud y estado físico. Estamos viviendo en el momento más maravilloso de la historia humana en cuanto a la longevidad y el estado físico. Se puede vivir mejor y más hoy de lo que nunca fue posible en el pasado. Su meta debe ser vivir ochenta, noventa o cien años en excelente salud y usted puede lograrlo si decide hacerlo. Póngase la meta de vivir al menos hasta tener ochenta años. Después mire sus hábitos de salud actuales y pregúntese a sí mismo si la manera en la que está viviendo hoy lo va a llevar a los ochenta años. Hay tres claves para vivir una vida larga, sana y alegre. La primera es el peso adecuado. Póngase como meta el tener su peso bajo control y permanecer ligero y en buen estado físico por el resto de su vida. Hay una fórmula de cinco palabras para perder peso y para la salud física. Es simplemente esta. Coma menos y ejercítese más. Segundo, una dieta apropiada. La clave para una dieta apropiada es que usted coma mejores comidas. Consuma más proteínas ligeras, frutas y vegetales. Busque reducir o eliminar los postres, las gaseosas, los dulces y todo lo demás que contenga azúcar. Deje de consumir demasiada sal y procure evitar al máximo los carbohidratos y las harinas. Coma porciones más pequeñas y coma de cuatro a cinco veces al día en vez de comerse tres grandes comidas. Cuando tome control total de sus hábitos alimenticios encontrará más fácil tener control de los hábitos de las otras partes de su vida. tercera clave para una vida larga es el ejercicio adecuado. Esto requiere que usted ejercite su cuerpo un promedio de 30 minutos al día. Usted puede obtener todo el ejercicio que necesita al hacer una caminata vigorosa de 30 a 60 minutos tres a cinco días a la semana. Si usted realmente se lo toma en serio puede unirse a un gimnasio o conseguir algún equipo de ejercicios para su casa y ejercitarse aún más vigorosamente. Además no debemos olvidar que existe una influencia recíproca entre nuestra salud y nuestra actitud mental. Se ha dado cuenta cómo aquellas personas que constantemente se quejan por todo son generalmente las mismas que suelen enfermarse con mayor frecuencia. Martin Seligman profesor de la Universidad de Pensilvania asevera que el sistema inmunológico de la persona pesimista y negativa no responde tan bien como el de la persona optimista y positiva. La clave para un excelente estado físico y una vida larga es ponerse metas claras y específicas en sus niveles de salud y estado físico. Es el que usted haga un plan y después trabaje en ese plan todos los días. Esto requiere un autodominio, autocontrol y autodisciplina tremendos, pero la recompensa puede ser extraordinaria. Si su meta financiera es lograr un millón de dólares de excedente neto, su meta en la salud debe ser vivir el mayor tiempo posible para que usted pueda disfrutar un estilo de vida maravilloso con su dinero. El décimo noveno secreto de cómo los millonarios han creado sus propias fortunas es sea decidido y orientado a las acciones. Una de las señales de los millonarios es que piensan con cuidado y toman decisiones rápido. Se disciplinan a sí mismos a tomar acciones y a llevar a término las decisiones que toman. Se mueven rápidamente y reciben retroalimentación de sus acciones de manera rápida. Si encuentran que han cometido un error se autocorrigen rápidamente y tratan una opción distinta. En su libro Piense y Hágase Rico Napoleon Hill reporta cómo un estudio efectuado con más de 25 mil hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las causas más comunes del fracaso. De igual manera al analizar las vidas de varios cientos de personas que habían logrado acumular grandes fortunas se encontró que todas y cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud cuando surgiese la necesidad de hacerlo. La persona promedio actúa de manera totalmente opuesta. Ella toma decisiones si llega a tomarlas de modo muy lento y cambian estas decisiones con rapidez y a menudo. La clave para el éxito es empezar. Las personas exitosas son decididas y tratan de hacer muchas más cosas que la persona promedio. Por la ley de las probabilidades si usted trata más formas distintas de ser exitoso aumenta la opción de que encuentre la manera correcta para usted en el momento correcto. Las personas no exitosas son indecisas. Saben lo que tienen que hacer o dejan de hacer ciertas cosas, pero no tienen el carácter o la fuerza de voluntad para tomar decisiones firmes. Como resultado, van a la deriva a lo largo de sus vidas. Nunca están felices, realizados o exitosos. nunca nunca hacen ricos o logran la independencia financiera. Se resignan con mucho menos de lo que es posible para ellos. Cuando usted se haga firme y se oriente a las acciones, usted lleva toda su vida a una nueva velocidad. Usted logra ser mucho más en un día que la persona promedio. Usted ha avanzado hacia adelante mucho más rápido que la gente a su alrededor. Usted realmente está usando una fuente de energía, entusiasmo y motivación más alta que le llenan con una alegría y exaltación que lo mueven hacia sus metas aún más rápido. Pregúntese a usted mismo qué acción única si la realizara inmediatamente podría tener el impacto positivo más grande en mis resultados. Cualquiera que sea su respuesta a esa pregunta sólo hágalo. El vigésimo secreto para el éxito es nunca considere la posibilidad de fracasar. El miedo a fracasar es el obstáculo más grande al éxito en su vida adulta. Note que no es el fracaso en sí mismo. El fracasar lo hace a usted más fuerte, más resistente y más decidido. Es el miedo al fracaso o a la anticipación del fracaso lo que puede paralizar sus pensamientos y sus actividades y detenerlo de hacer las cosas que necesita hacer para ser un gran éxito. Alguna vez un joven periodista le preguntó a Thomas J. Watson, el fundador de IBM, cómo podía ser más exitoso en el menor tiempo. Watson le respondió con estas maravillosas palabras. Si usted quiere ser exitoso más rápido, usted debe doblar su velocidad de fracaso. El éxito se encuentra después del fracaso. Atrévase a ir hacia adelante. Los millonarios no son apostadores, pero siempre están dispuestos a tomar riesgos calculados en la dirección de sus metas para lograr mejores premios. De hecho, su actitud hacia la toma de riesgos es probablemente el indicador más importante de su disponibilidad a convertirse en rico. Cuando usted se enfrente a una situación arriesgada, hágase esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría suceder si sigo adelante? Después debe hacer como Paul Getty, el millonario del mundo del petróleo, quien sugirió, después de identificar qué es lo peor que le puede pasar, dese a la tarea de que esto no le ocurra. El hecho es que todo el mundo le tiene miedo al fracaso. Todo el mundo le tiene miedo a perder y a ser pobre. Todo el mundo tiene miedo de cometer un error y tener que retroceder, pero los multimillonarios son aquellos que consiente y deliberadamente enfrentan este miedo y actúan de todos modos. Ralph Waldo Emerson escribió, desarrolla el hábito durante su vida de hacer las cosas que le dan miedo. Si usted hace aquello a lo que teme, seguramente su miedo morirá. Cuando usted actúa con coraje, fuerzas invisibles vienen a ayudarlo. Cada acto de coraje aumenta su coraje y su capacidad para el futuro. Cuando usted se mueve hacia adelante sin tener garantías de éxito, sus temores disminuyen y su coraje y autoestima aumentan. Definitivamente usted llega al punto en donde no le tiene miedo a nada. Esto no quiere decir ser ciegos ante la posibilidad de que podamos experimentar una caída. No obstante, es importante tener presente las palabras de Napoleon Hill en el sentido de que todo problema trae consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Es importante poder vislumbrar las oportunidades en medio de una crisis. Esta confianza en tus propias habilidades nos permitirá enfrentar con optimismo y esperanza cualquier adversidad. R.C. Macy fracasó siete veces antes de que su tienda Macy's triunfara en Nueva York hoy es una de las pocas tiendas por departamentos que aún triunfan de manera consistente. Sin embargo, cuando se encontraba en la ruina económica, su mayor motivación era su visión de cómo iban a hacer las cosas una vez él se encontrara en la cumbre. Muchas personas planean y ensayan su propio fracaso al malgastar una gran cantidad de tiempo anticipando lo peor. Las personas de éxito aceptan los riesgos que generalmente acompañan la búsqueda del éxito. Posiblemente la mejor línea de la película Apolo 13 vino de Eugene Kranz, el jefe de control espacial de la NASA, cuando todos estaban empezando a resignarse a la posibilidad de perder la nave espacial y los astronautas. Él los hizo reaccionar a todos anunciándoles con una voz fuerte que fracasar no es una opción. Su misión es comprometerse a convertirse por sus propios medios en un millonario. Su misión es ponerse metas específicas, escribirlas y trabajar en ellas cada día. Y especialmente continuar recordándose, inclusive mientras esté enfrentando los peores problemas y las mayores dificultades que se le puedan presentar que fracasar no es una opción. Esta es la actitud que más que nada en la vida le garantizará el éxito a largo plazo. Y finalmente, el vigésimo primer secreto para crear su propia fortuna es respaldar todo lo que hace con las cualidades gemelas de la persistencia y la determinación. La persistencia es la cualidad de hierro del carácter. La persistencia es al carácter del hombre, lo que el carbón es al acero. La cualidad de la persistencia es la cualidad absolutamente indispensable que va de la mano con todos los grandes éxitos de la vida. Y aquí uno de los grandes secretos de la persistencia y el éxito es el programar su mente subconsciente para la persistencia mucho antes de que lleguen las cosas que lo puedan hacer retroceder y desilusionarse de su misión ascendente hacia el éxito. Resuelva con anticipación que nunca se rendirá sin importar lo que pase. Cuando usted está acongojado con un problema o una dificultad, usted no tiene tiempo suficiente para desarrollar la persistencia y la determinación necesarias. Pero si usted planea con anticipación para los altibajos inevitables de la vida, cuando estos lleguen, usted estará psicológicamente preparado. Usted estará preparado. El coraje para persistir frente a la adversidad y la desilusión es una cualidad que más que nada va a garantizarle el éxito. Su atributo personal más grande puede ser su voluntad y decisión de mantenerse al frente de cualquier empresa o aventura que decida emprender mucho más tiempo del que cualquier otra persona estaría dispuesta a hacerlo. De hecho, su persistencia es la verdadera medida de su creencia en sí mismo y de su habilidad para triunfar. recuerde toda la vida es una prueba para que usted triunfe debe pasar la prueba de la persistencia. Esta prueba es un examen a su capacidad para evitar doblegarse ante las dificultades que la vida puede presentarle y esta prueba puede llegarle en cualquier momento usualmente cuando menos se lo espera y de donde menos piensa que le va a llegar usted toma la prueba de la persistencia cada vez que es confrontado por una dificultad inesperada la desilusión las caídas el fracaso o una crisis en la vida es aquí cuando puede mostrar de qué está hecho usted realmente epíteto el filósofo romano escribió alguna vez las circunstancias no hacen al hombre ellas solamente lo revelan a él ante sí mismo aquello que es inevitable en su vida son las crisis si usted está viviendo una vida ocupada usted va a tener una crisis cada dos o tres meses en el intermedio de estas crisis inevitables habrá una sucesión continua de problemas y dificultades entre más cosas intente más grandes serán sus metas más decidido estará usted de hacerse millonario y por lo tanto experimentará más problemas y crisis la única cosa que usted puede controlar es cómo responde a estas dificultades y caídas y la buena noticia es que cada vez que usted responde de manera positiva y constructiva usted se hace más fuerte y mejor y aún más capaz de manejar el siguiente problema o crisis que aparezca definitivamente usted llega a un punto en la vida en que es absolutamente indetenible usted se convertirá en una fuerza de la naturaleza usted se convertirá en el tipo de persona que nunca se rinde sin importar cuál sea la dificultad sin importar qué obstáculo se interponga en su camino usted encontrará la manera de pasar sobre este debajo de este alrededor de este o a través de este permítame repetir el mensaje más importante de este programa completo el éxito es predecible el éxito no es una cuestión de suerte un accidente o el estar en el lugar correcto en el momento correcto el éxito es tan predecible como lo es el hecho de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste al practicar los principios que usted acaba de aprender usted habrá optado por moverse al frente de la línea de la vida usted tendrá una ventaja increíble sobre la gente que no conoce o no practica estas técnicas y estrategias es la persistencia steven spielberg dice que desde niño soñó con ser director de cine y que su entrada en el mundo del cine se lo debe a su persistencia por tres meses deambuló todos los días por los estudios cinematográficos vestido de traje y corbata y siempre cargando un maletín ejecutivo y saludaba al guardia de seguridad y él le devolvía el saludo creyendo que él era uno de los tantos que trabajaban en el estudio su persistencia dio grandes resultados en una ocasión cuando contaba con tan sólo veinte años de edad después que uno de los ejecutivos viera algunas de sus cintas spielberg firmó un contrato con universal estudios por siete años si comienza a rodearse de aquellas cosas que desea alcanzar sin importar qué tan factibles éstas puedan parecer y visualiza aquello que desea llegar a ser el día vendrá cuando aquello que anhela se convierta en realidad steven spielberg es sin duda alguna un gran ejemplo de cómo la persistencia puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso si usted hace constante y persistentemente las cosas que otra gente exitosa hace no hay nada en el mundo que pueda pararlo en convertirse usted mismo en un gran éxito usted es el arquitecto de su propio destino usted está detrás del timón de su propia vida no existen limitaciones a lo que usted pueda ser tener o ser excepto las limitaciones que usted se ponga sobre usted mismo con sus propios pensamientos recuerde usted es tan bueno o mejor que muchas de las personas que conocerá a lo largo de su vida usted es un ser humano sobresaliente usted tiene talentos y habilidades mucho mejores que las que ha imaginado o ha usado hasta ahora usted tiene dentro de sí mismo el potencial para lograr cosas maravillosas con su vida su gran responsabilidad es soñar grandes sueños decidir exactamente qué quiere crear un plan para conseguirlo practicar las estrategias enseñadas en este audiolibro caminar cada día en dirección de sus sueños y metas y decidir que nunca 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 se va a rendir cuando usted hace estas cosas se vuelve indetenible y su éxito se hace inevitable ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.